Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Primer Impacto. Les saluda Bárbara Bermudo. También les saluda Pamela Silva Conde. Gracias por estar con nosotros. Pues bien, la violencia no da tregua y como resultado, las consecuencias siempre son fatales y estas son las impactantes imágenes. Así comenzamos Primer Impacto. Como pudieron ver en ese último intento de asalto, el malhechor tenía el rostro descubierto y las autoridades ahora esperan atraparlo con la ayuda del video. Y vuelvo a ver estas impactantes imágenes en nuestras redes sociales. Pamela. Y una comunidad en Colombia hace un frente común para capturarlo. Y por primera vez las autoridades revelaron una grabación en la que se escucha el espeluznante testimonio del indigente cuyo rostro fue desfigurado a mordidas por el llamado caníbal de Miami. Julie Ferrer tiene los detalles. Y otros que serán castigados con todo el peso de la ley son unos padres hispanos que fueron arrestados en la Florida por prostituir a sus cuatro hijos, tres varones pequeños y una niña de solo 11 años de edad. La pareja de un duro golpe asestó a las autoridades en California al desmantelar una red de prostitución en la ciudad de Los Ángeles. Como nos cuenta Luis Zaragoza, los hombres buscaban jovencitas en los colegios. En las calles cometiendo obviamente actos delictivos. Tiene una sentencia de 30 días en prisión. Y dice que va a seguir luchando porque parece, él dice que es insólito, que le estén obviamente castigando por recolectar esta lluvia. Más bien hay que aplaudirlo, tiene gran mérito, de verdad que sí. Le deseamos suerte. Bueno, momento de una pausa, pero liberen a los miembros de una. Seguimos pendientes a sus mensajes, lo puede escribir, arroba primer impacto, tiene que utilizar el signo de número, yo veo primer impacto. Ya volvemos. Varios incidentes aéreos, algunos de ellos por fallas mecánicas, desataron el terror en las alturas y provocaron aterrizajes forzosos en aeropuertos del país. Estas son las impactantes imágenes. Y la tripulación del avión que tocó tierra en el lugar equivocado, ya fue retirada de servicio, hasta que concluya la investigación. Y rescataron a 70 miembros de una secta musulmana en un... Se vaya, ya le contamos. Pues bien, llegó el momento de saber las novedades en el mundo de la parada. Bueno, ya se acerca el fin de semana y hay estrenos de película para todos los gustos, como siempre. Claro que sí, vamos a pasar con nuestra querida Daniela Ganosa, se encuentra allí en Los Ángeles, lista para darnos ese acostumbrado listado que tanto nos gusta. Hola, Dani. Esperamos sus comentarios y todo el amor que nos quiera expresar. Fíjate que si su hijo, le comentamos, papá y mamá, tiene problemas con las matemáticas, la solución... Me patina, me patina. Así que vamos a ver la letra, aplícate bien para ti. Ya volvemos. Una mujer jamás imaginó que el padre de sus hijos intentaría matarla ante los ojos aterrados de los menores. Y mientras ella se recupera de las heridas en su casa en Guatemala, le contó a Erika Porras esta gran tragedia. Perdón, Kimi. Las autoridades buscan a Sergio Hernández, pero fuentes allegadas aparentemente a él revelaron que pudo haber cruzado la frontera para evadir a la justicia. Y así nos despedimos esta jornada, pero los esperamos mañana.